Del lunes 25 de marzo al martes 9 de abril del presente año, se llevará a cabo en el municipio la Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2019. Para tal fin, el Ayuntamiento de Progreso, a través de la Subdirección de Ecología, instalará puestos en diferentes zonas, para que los dueños de mascotas acudan a alguno de ellos a proteger de la rabia a los animales de compañía, y con ello se evite posible transmisión del virus a la población. Por lo que con el lema, si la rabia quieres evitar a tu perro y gato debes vacunar, autoridades municipales invitan a la población a apoyar con la campaña. El horario de los puestos será de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Aunado a ello y con el fin de reforzar estas acciones, personal de la Subdirección hará un recorrido por las zonas para exhortar a los dueños a participar en dicha campaña. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo.